Buen día Verónica, exactamente hoy es el primer día de clases y precisamente estoy en un nido, en el nido Andrés Bello ubicado en Pueblo Libre, en donde se está realizando en estos momentos la ceremonia de inauguración del año escolar. Y es que en este lugar están viniendo los pequeños, los más chiquitos de la casa, los de cinco años están iniciando ya lo que es su vida escolar. No los vemos muy entusiasmados, ¿no? Ahí hay uno de polo rojo con blanco agarrado ahí de un tubo, un parante, ¿no? No quiero, no quiero, dice. Lo que suele ser para ellos una experiencia algo traumática, dejar las casas y ahora tener que venir ya a la escuela. Además, qué ansiedad separarse los papás, ¿no? Mira, pobre, sí, pues. Exactamente, ese es un tema para ellos algo muy, pero muy difícil de controlar. Ahí los profesores tienen que ser muy creativos, ¿no? Para involucrarlos, para... Justamente, Federico, lo que nos contaba acá la directora de este centro educativo, que muy amablemente nos ha dejado ingresar, es que este día, por ser el primer día, los padres van a poder estar con ellos para que nos haya, pues, este, precisamente, estos llantos que generalmente se presentan los primeros días de clase al tener que dejarlos. Claro, ahí hay reclamos, ¿no? No quiero, no quiero. Así es. A la mamá. Un destete de a pocos. Muchos de ellos también están como bostezando, algunos no se quieren ni siquiera separar del papá, están sentados. Acá también están bostezando. Yo me siento así todos los domingos, como el primer día de clases, igualita. Igual, pero bueno, al menos tú no lloras, creo, supongo. Ah, no, no lloro, solo y en silencio, en silencio. Perfecto, no lo hemos visto todavía. Bueno, precisamente ya se ha dado, pues, acá, toda esta previa presentación de lo que es el día, el primer día de clases, y voy a conversar un instante con la directora, Jenny Pozo. Cuéntenos, ahora me dice que los papás se quedan con ellos todo el día, ¿verdad? Exactamente. Nuestra idea es que los niños tengan una adaptación fácil, por ello que sus padres conozcan a nuestras profesoras, que confíen en todo el personal. Al sentir ellos, los niños, esa afinidad, obviamente van a venir con más ganas y más fácilmente al colegio, ¿no? A partir de mañana, entonces, es que los dejan a los pequeños. Sí, mañana los dejan, pero aquellos niños que tienen un poco de resistencia a quedarse solos, les pedimos a los padres que ingresen y que se calmen los niños y que posteriormente los llevamos a los salones, ¿no? Ya una vez en las aulas, ya lo que evitamos es que el niño llore. Eso ahora, todo el tema de dirigirse a los salones, estamos viendo. Exactamente. En estos momentos van a ir los papás a ubicar sus aulas, ¿no? Y a conversar con sus profesoras. Ellas les van a informar ahí cómo va a ser el horario de adaptación, porque también los niños, sobre todo los de tres años, no permanecen todo el día, porque es muy dura la adaptación, digamos, ¿no? Tú me decías que antes, cuando no se realizaba este primer día con los papás, los pequeños se te colgaban de la cabeza, ¿eso es cierto? Bueno, yo era directora de otro colegio anteriormente, y en el otro colegio tuve algunas anécdotas en ese sentido, ¿no? Que al salir a la puerta a recibir a los niños, bueno, se nos colgaban violentamente a las auxiliares, a mí, a las profesoras, al grado que en una oportunidad casi me quejan calva. Pero eso es lógico, porque es una ansiedad que tienen los niños, ¿no? Es algo nuevo para ellos. Estamos viendo, profesoras, justamente una escena, una escena tan típica. Vamos a ver si nos acercamos y conversamos con los papás un poquito. Bueno, son aproximadamente 8.5 millones de alumnos. Ellos en el año, ellos siempre están esperando en qué momento van a ser profesoras. Y nos da mucho gusto porque este colegio enseña muy bien. A ver, pequeño, ¿tú te quieres quedar acá en el colegio ya? Sí, tú sí quieres quedar. ¿Y la niña? La de la derecha, la de la derecha. Vamos a ver con esta pequeñita... Ella, 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 la de colita, la de colita. Señora, ¿no quiere quedarse? Sí, como el primer día todavía tiene un poco de miedo. Un poquito de miedo. ¿Tienes miedo, mi amor? Sí, a ti de repente. ¿Vas a tener amigos? No. ¿No quieres? No. ¿No quiere quedarse así? Sí, mía. Simplemente... ¿Cómo estás? ¿Tú sí vas a entrar a clase? Primera vez que viene. Sí, ¿no? Si te gusta el colegio, sí, dile. Sí, me gusta, sí le gusta. Son los diversos rostros, ¿no? Qué bueno. Acá está... Uy, qué coqueta. César. ¿Cómo te llamas tú? César. César. ¿Estás contento de venir al colegio? Sí, mi lonchera. Mira. Mira su lonchera, lo primero. Hombre importante, sí le envalece. Con su lonchera, claro. Todos enseñan su lonchera, mira. Mira, mira, ahí está la lonchera. Yo también tengo, rosada, dice. Sí. Ah, qué rico. Ahí está toda la comida. Hay padre en mi casa que mi mamá me tiene. ¿Tu mamá? Yo quiero comer aquí. Ah, él quiere comer aquí. Es la mancha de Joana San Miguel. Se parece a Verónica. Está bien contenta de venir al colegio. Sí, el colegio. Ah, están todos contentos. Todos enseñan sus loncheras. Todos enseñan sus loncheras. Creo que esa es la emoción más grande de acá del colegio, las loncheras. Bueno, son distintas pues las reacciones de cada pequeño, ¿no? Algunos tristes, algunos contentos por venir. Lo principal es que se vayan adecuando y es muy bueno que ellos vengan acá con sus papás. Están ya ahí ubicándose en cada aula para que no haya esa experiencia traumática. ¿Tú lloraste, Verónica, cuando...? Claro, por supuesto. Pero a mí me engañaba mi mamá y hasta ahora se lo reprocho. Me decía, yo voy a estar aquí al costado, hijita, no te preocupes. Y yo toda sonza allá, mamá, le creí. Y de ahí buscándola y nada. Una vez fui de visita justo al sitio, era en una iglesia que había acostado y no había mamá. Me engañó y hasta ahora se lo reprocho. Mentirosa. Por eso la señora está acá en recepción. Acá está esperándome afuerita, junto a Tere. A diferencia, mira, acá están las mamás con los pequeños. Acá hay un pequeño que está con algo de sueñito también, inclusive. Buenos augurios para todos y qué bueno que haya esta política de dejar a los padres empezar con los niños sus primeros días de clase. Así es. Muchas gracias. Qué divertido los pequeños. Bueno, lamentablemente no todo el país los niños están tan contentos yendo a clases. Por ejemplo, en Tumbes y Lambayeques se ha tenido que postergar el inicio de las clases por el tema de las lluvias. Y seguro que muchas aulas, muchos colegios deben de estar arrasados completamente. Bueno, lo importante es que vayan cuando las condiciones estén adecuadas, sean adecuadas. Y bueno, esperemos que eso no dure mucho, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, vamos a cambiar ahora de información, ¿no? Vamos a los espectáculos. Nos vamos con nuestra lonchera. América Espectáculos. América Espectáculos llega gracias a... Cada vez más peruanos ahorramos siempre con la tarifa de Movistar a Movistar. Porque a 60 meses las cuotas son más chicas. No te conformas. Préstamo 60 del BBVA Banco Continental. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, chicas? Hola, ¿cómo están? Lunes.